No estamos en colegiados. Claro. Un, dos, tres. Esta pena mía tiene importancia con la tristeza de una melodía, el íntimo ensueño de alguna paracasía. Que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca. Por más que te esperes, que no me guíes como me quisiste. Y que vive el pasillo ecuatoriano. No tiene importancia, son razonable, no quiero pedirte ni amor, ni constancia. Ni es mía la culpa, que no se me varía, que no se me varía, que valen mis quejas. No sé ni las lluvias, ni que mis calles sean. Por más que las dejo, yo soy despreciada, la culpa, no se me varía, ni que la vida, no se me varía. Y esta pena mía, que es mía, muy mía, no es más que la sombra, diario, curajo, aragancia, no es más que el recuerdo, melodía, diámetro, es que no tiene ninguna importancia. Gracias por ver el video.